Gracias por seguir junto a nosotros, dos veinticinco minutos de la tarde. Nos complace presentar, ya lo hicimos en la parte anterior, pero lo hacemos de manera formal. Muchísimas gracias por acompañarnos. Leocenis García, Coordinador Nacional de Prociudadanos, hoy acompañándonos en Punto de Encuentro. Y creo que el espacio se centra en nombre, pues centra también la atención a esos puntos de encuentro de la opinión y de la política de nuestro país. Gracias por estar junto a nosotros. Queremos hablar de esos temas que le interesan a toda la población venezolana. Y el tema, por supuesto, sobre el tapete del diálogo nacional, la opinión de Leocenis como vocero y representante de Prociudadanos. Muchísimas gracias, Verónica, por la invitación y saludo a toda la audiencia de venezolana de televisión. Hace algún tiempo los políticos desalojamos las ideas, el debate y los sustituimos por la violencia y la descalificación de bando y bando. Una enorme responsabilidad tiene el gobierno nacional y otra responsabilidad tenemos quienes estamos en la oposición y buscamos el poder en Venezuela. Llegó la hora de reconocernos. A mí no me gusta hablar mucho de diálogo, sino de negociación política. Porque diálogo es bla, bla, bla. Nosotros podemos durar aquí hablando 20, 30 minutos y no llegar a ningún acuerdo. En cambio, negociación política tiene que ver con hablar, discutir los problemas para buscar una solución. Y Venezuela tiene un problema gravísimo, que es el problema económico. Y para resolver el problema económico, tú tienes que resolver el problema político. Y una vez que resuelves el problema político, no solamente resuelves el problema económico, sino resuelves un problema peor, que es el problema humanitario que vive Venezuela. Por eso yo he dicho en días pasados que el diálogo, que a mí me gusta llamarlo negociación política, no solamente puede ser electoral. No solamente debe ser sobre unos rectores del Consejo Nacional Electoral, sino tiene que ser sobre la profunda crisis que vive Venezuela en materia de salud, de educación. No es posible que los políticos no nos podamos poner de acuerdo para todos juntos acordar una solución que el país está reclamando, que es el de la vacuna. ¿Por qué los representantes de la oposición y del gobierno no nos ponemos poner de acuerdo si nos pusimos de acuerdo para nombrar un nuevo Consejo Nacional Electoral para que el tema de las vacunas llegue vacíamente al país? Esos son los grandes problemas que está reclamando el país y el país está reclamando de quienes nos sentamos en estos programas de televisión, que nos hacemos llamar políticos, que sirvamos para algo, que sirvamos para algo más que la descalificación y el desencuentro. Hay temas importantes, usted lo ha dicho, el tema de la salud fundamental, sobre todo en esta época de pandemia de COVID-19 a escala global, el tema económico a lo interno del país. Sin duda, ¿considera quizás una victoria también seleccionar o la escogencia de este nuevo Consejo Nacional Electoral, digamos, para darle nuevos rostros a esas representaciones políticas en el país? Este es un Consejo Nacional Electoral que no es una cosa celestial. La política es práctica. Hay algunos que quieren convertir la política en un ejercicio de intelectualidad, de teoría. La política tiene una realidad. Entonces, tenemos un Consejo Nacional Electoral donde hay una correlación de fuerzas y donde hay un rector que ha sido expreso político. El rector Picón, con el cual yo me acabo de reunir la semana pasada, está el rector Enrique Márquez. Yo no puedo creer, nadie puede decir que ellos son militantes del PSU. Y hay otros rectores, estuve conversando con el presidente del Consejo Nacional Electoral, al cual no conocía, y me pareció una persona seria. Sin embargo, no basta solamente unos rectores para que un proceso electoral sea transparente. Hacen falta condiciones electorales. Nosotros, al igual que el grupo de Noruega, que recientemente, entiendo, le ha pedido al señor presidente de la República, Nicolás Maduro, así como se lo pide Estados Unidos, y nosotros en el área de ProCiudadanos estamos de acuerdo, creemos que debemos darnos un poco más de tiempo para que haya la posibilidad de la participación de la mayoría de actores políticos, incluso aquellos que están inhabilitados. Según el rector Picón, hay más de 60 mil personas judicializadas o con sentencias que no pueden participar. Y, según la Contraloría, hay mil personas que no pueden participar. Entonces, nosotros nos sumamos a la petición que le han hecho recientemente los noruegos al presidente de la República que esas elecciones pudieran ser pospuestas para el primer trimestre del 2022. Nosotros hemos hecho esa propuesta por escrito al Consejo Nacional Electoral, lo hemos hecho al gobierno nacional, pero si tú me dices si este Consejo Nacional Electoral es mejor que el que teníamos hace algunos meses, yo tengo que decirte que sí, porque, y aquí termino, no reconocer que el Consejo Nacional Electoral pasado fue un desastre, es decir, me entera, la participación fue muy poca, y eran las dos de la mañana y no sabíamos el resultado. Amén de todas las irregularidades que hubo durante el proceso, pero bueno, que fue una cosa que yo dije en su momento y no voy a repetirla aquí. Ahora, retrasar, por así llamarlo, las elecciones que ya están, digamos, pautadas según el cronograma para este próximo mes de noviembre, ¿no implicaría en el ámbito social, digamos, un descontento para aquellas personas que sí están esperando soluciones plantas? No, porque problemas políticas tienen soluciones políticas, los problemas de Venezuela no son legales, son políticos. Hay un sector que ha decidido participar, entre esos está el movimiento ProCiudadanos que yo dirijo, que no creemos en la vía de la descalificación, de la violencia, que creemos en nuestro criterio que los sectores D.I.E., que es donde nosotros tenemos un trabajo, los sectores populares, los barrios, tienen que armar una fuerza política para construir el cambio que Venezuela está reclamando. Que el cambio que está reclamando Venezuela, para mí, ni siquiera es un cambio de presidente, es un cambio más amplio, es un cambio de modelo económico, porque el modelo económico, en mi criterio, fracasó. Entonces, hay otros sectores que vienen participando, que es la llamada Alianza Democrática, pero por primera vez ha habido un sector que históricamente en los últimos años se ha negado a participar, que ha asomado la posibilidad de poder participar, que es el llamado sector del G4, con el cual nosotros mantenemos un enlace. Yo esta semana me reúno con el exdiputado Juan Guaidó y mantengo conversaciones con el exdiputado Freddy Guevara. Entonces, para que ese sector del país, que también es oposición, y que es importante que participa, pueda participar, yo creo que necesitamos dar un compás de espera. Pero eso es parte de las negociaciones políticas. Dentro de esa negociación política, diálogo, dependiendo de las matices con los que se dé el adjetivo, de los encuentros para dirimir esas diferencias políticas, existe sin duda como dos sectores dentro de la misma oposición. Usted lo ha nombrado, el mismo sector de Guaidó, de Guevara, que en algunos momentos resultaron con acciones bastante violentas a lo interno de Venezuela y quizás causó un poco de descontento a ese sector que no está de acuerdo con la forma de hacer política de la Revolución Bolivariana, pero está también el sector de la oposición, que se encuentra ahora mismo en los curules de la Asamblea Nacional y que se encuentran con esa permanente necesidad de encontrarse, de dialogar, de negociar. Frente a eso, ¿qué opina Leocenis García? ¿Cuál sería, digamos, la mejor opción? Porque está la violencia reflejada en los registros históricos de nuestro país, de un sector y las ganas de participar y unas conquistas importantes que también ha hecho la oposición gracias a este sector serio de la oposición venezolana. Lo primero que tengo que decir, y ojalá el señor presidente de la República esté viendo este programa y el alto gobierno, Venezuela está así gracias a los políticos, que desalojamos la política y desde el lado de la oposición pusimos toda nuestra fuerza en el tema internacional y el tema internacional ha venido acompañado de una situación que para mí es inmerecida para el pueblo venezolano, que son el tema de las sanciones. Yo, por ejemplo, no tengo ningún problema en contra de las sanciones individuales. Yo creo que si una persona ha cometido actos de corrupción, tiene una rebola de billete en Suiza y le decomisan el dinero y se lo devuelven al pueblo venezolano, está bien. Lo cual yo no puedo estar de acuerdo y nunca hemos estado de acuerdo históricamente, ha sido mi discurso siempre, es con las sanciones al país. ¿Por qué? Porque esta es una economía estatista y rentista. Es decir, aquí todo depende del Estado. Si tú sancionas al gobierno, estás sancionando al pueblo. ¿Quién está pagando las sanciones? Los dirigentes de oposición, los dirigentes del gobierno. No, los está pagando el pueblo de Venezuela. Entonces, lo que yo creo es que dentro de la solución política tienen que participar quienes tienen el tizón en la mano de las sanciones, que en este caso, por una parte, la comunidad internacional con la Unión Europea y por otra parte, los Estados Unidos. Lo que yo estoy diciendo aquí, se lo he manifestado en privado en el Departamento de Estado de Emilia Archiva, lo he conversado con Kismay de la Oficina de Asuntos Americanos del Instituto de la Paz, lo he conversado con el propio embajador Story. Yo creo que el proceso de desmontamiento de las sanciones tiene que pasar por la negociación política. La comunidad internacional tiene un problema con lo que ellos cuestionan, la legitimidad de origen del ciudadano presidente de la República. Ese es un problema que hay que resolver y que tiene que estar sobre el tema de la negociación. ¿Cuál creo yo que es el problema? Y creo que también hay la intención de la comunidad internacional de levantar las sanciones a cambio de un proceso final, transparente, donde se pueda medir los modelos, el modelo socialista y quienes defendemos, por ejemplo, los modelos liberales de economía, de economía abierta. Ahora, hablando de modelos económicos que usted planteaba cambiarlos, Yo quería ver, quería Verónica, quería pintualizar que creo que el gran problema que hay hoy día en Venezuela son los interlocutores y los llamados mediadores. Yo que he trabajado en secreto muchas iniciativas y que conozco de muchas iniciativas en secreto, sé que muchas de las cosas que llegan a Miraflores son falsas y que muchas de las cosas que llegan a Washington son falsas porque siempre los mediadores tienen algún interés. Por eso yo he sido un defensor en busca de una solución a la profunda crisis política y económica que vive Venezuela, que se abra un canal secreto entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de Venezuela para que se busque un mecanismo de cómo terminar en el levantamiento de sanciones y cómo desde la oposición obtener lo que queremos, que es unas elecciones verdaderamente libres con observación internacional. De no crearse ese mecanismo, ¿cómo se puede avanzar hacia un proceso económico que usted lo ha catalogado así diferente con unas sanciones que ya conocemos existen a ser puertas? Bueno, mira, las sanciones tienen que ser levantadas. Cada vez hay más voces en contra de las sanciones. Yo soy una persona de centro derecha, yo no creo en el socialismo, tengo un profundo desprecio por la idea de que se debe repartir lo que no se produce, creo en la privatización de lo que no sirve, creo en la economía del libre mercado, creo que hay que reducir la inflación, creo que la mejor manera de subsidiar a los pobres es teniendo empleo digno, buenos salarios y baja inflación, pero no puedo estar a favor de las sanciones. Cada vez hay mayores voces. Yo acabo de venir en Washington, he estado en el Departamento de Estado, he estado con diversos tanques de pensamiento, estuve con el gobernador Bill Richardson, Nueva México, con el secretario general de la OEA, y a todos les he dicho que las sanciones son inconvenientes. Creo que estamos dando pasos correctos. Incluso el propio Juan Guaidó ha llamado a lo que él llama un plan de salvación nacional, y él ofrece ahí levantar sanciones, aunque él no tiene esa fuerza. Esa es una fuerza, una potestad de las potencias. Pero lo que yo sí creo que sí se puede hacer, y se debe hacer, y es el llamado que yo hago al gobierno nacional, es abrir un canal secreto. Pero el canal secreto tiene que ser con respeto por el diálogo. El señor presidente de la República decía recientemente que había que exponer a las personas que estaban en el diálogo. Yo no estoy de acuerdo con eso. Ningún proceso serio de negociación que ha terminado en un beneficio para el gobierno y la oposición se ha dado con cámaras de televisión. No se dio en Polonia en 1989 con las elecciones semidemocráticas legislativas que ganó Gualexa. No se dio en Sudáfrica. No se dio en Chile con las elecciones que ganó el presidente Patricio Auli. No se dio en Argentina con las elecciones que ganó el presidente Alfonsín. No se dio con el proceso que empezó. Mira, en España, el proceso de la Moncloa, que lideró ese gran presidente Adolfo Suárez, empezó resolviendo el problema económico, que era una inflación de 23%. Entonces, ¿por qué aquí todo tiene que ser una discusión electoral y no empezamos por ponernos de acuerdo por lo que yo he visto? ¿Eso significaría dejar a espaldas, digamos, el pueblo de conocer lo que ocurra dentro de esa mesa de diálogo? No, es que el pueblo está reclamando de sus políticos responsabilidad. El pueblo quiere que los políticos salgan en una rueda de prensa y le digan al país, tenemos una solución, una vía. El pueblo no quiere que los políticos estén en una mesa que todo el mundo esté viendo y todo el mundo se está descalificando. ¿Qué es lo que está pasando hasta ahora? El país reclama una solución práctica y eso es lo que yo creo que los políticos tenemos que darle al país. La mayor responsabilidad la tiene el gobierno por ser gobierno. Ahora, usted hablaba, lo mencionaba, una gira que acaba de realizar por los Estados Unidos. Esa gira, digamos, se sentó y estuvo frente a frente con algunas personalidades del gobierno de los Estados Unidos que son los que impulsan el tema de las sanciones, son los que impulsan la no negociación a lo interno de Venezuela, sino, digamos, otra jugada internacional que pueda desequilibrar nuestra democracia, nuestra paz. ¿Cómo apostar a esas personas que durante años han tratado de socavar nuestra estabilidad? Mira, yo te voy a contar qué encontré nuevo en Washington. Yo, este es mi cuarto viaje a Washington, yo durante la administración del presidente Trump pude estar en la Casa Blanca, conversé muchísimo con Mauricio Claver Carone, se conoce de manera pública que estuve reunido una vez con él, pero la verdad es que estuve reunido varias veces con él y participé en muchas iniciativas que en este momento no es el momento para contarlas, algún día las contaré. Son más parte de la clandestinidad. Sí, y lamento en lo que terminaron todas esas iniciativas. Antes tú hablabas en el Departamento de Estado de la posibilidad de negociación, de diálogo con el gobierno y todo el mundo te decía que no. ¿Qué encontré nuevo en el Departamento de Estado? ¿Qué encontré nuevo en los órganos de gobierno? Incluso con el secretario general de la OEA, el doctor Luis Almagro. La necesidad de que la oposición venezolana, junto con el gobierno, tenemos que buscar una solución para los venezolanos que esté respaldado por la comunidad internacional. Y yo creo que tenemos que aprovechar estos niveles de apertura y de diálogo y de negociación. No puede ser que hay una persona que esté defendiendo el diálogo y la negociación y una vez que llega a Venezuela apácatan la meta en presa. No puede ser que el doctor Jorge Rodríguez, por ejemplo, llama a una negociación con los medios de comunicación y después le lanzan una sentencia a un medio de comunicación que ha estado sentado. La mejor vía es el diálogo y la negociación. Y yo, que he tenido una conversación muy larga con el embajador Story en Bogotá hace menos de 15 días antes de llegar a Venezuela, veo en Story una gran apertura, incluso al tema electoral, pero estoy de acuerdo con el embajador Story que debe haber condiciones y debe haber garantía. Y yo creo que un principal gesto que el gobierno tiene que hacer es el de darnos tiempo y posponer las elecciones para marzo, el primer trimestre de marzo del 2022. Ese será un gran gesto celebrado por la comunidad internacional. ¿Ese apoyo de la comunidad internacional también implicaría, digamos, el financiamiento a ProCiudadanos? Mira, ProCiudadanos tiene un financiamiento que yo lo he repetido muchas veces, no sé, hay gente en el país a veces parece que sufriamos de sordera, pero yo lo he dicho varias veces y siempre dicen ¿de dónde saca el financiamiento? El financiamiento de ProCiudadanos viene de la empresa privada, lo cual, por cierto, en ningún país democrático es un delito. En Venezuela se persigue a la gente que financia democráticamente a los partidos políticos. Ojalá que lleguemos, y es una discusión que tenemos que dar con el Consejo Nacional Electoral, para que se haga como en Estados Unidos, que uno libremente pueda publicar la lista de quién financia a uno, cuáles son los empresarios que nos financian. ¿Por qué no lo podemos hacer en este momento? Bueno, porque inmediatamente les calce bien, los persiguen, etc. Pero yo tuve reuniones en mi última visita a Estados Unidos con órganos que dan financiamiento, y no solicitamos financiamiento, solo hicimos reflexiones sobre el financiamiento que se da a sectores de la oposición. Por ejemplo, yo les decía, tantos millones de dólares que se han entregado, por ejemplo, para el apoyo de la democracia, para los medios independientes. ¿Realmente eso ha convertido a los medios en independientes, o los ha convertido en los voceros de propaganda de un sector político de oposición? ¿Cuántas vacunas, cuántas bombonas de gas, cuánta asistencia médica, cuántos hospitales pudiésemos reparar con eso? Mira, el país está viviendo una situación muy difícil. A mí me tildan de populista, porque nosotros recogemos muchos fondos privados y entregamos medicinas. Mañana tengo una jornada de entrega de medicinas contra el COVID-19. Y yo digo, ¿cuál es la forma de hacer política hoy día en Venezuela con toda esta situación en la que la han metido los políticos? Porque fueron los políticos los que metieron a Venezuela. El gobierno en su empeño de desconocer a su contraparte y su contraparte en el empeño de desconocer al gobierno. Y como decía Rómulo Betancur, el gran padre de la democracia, este país de todos, de los que se visten de rojo y de los que se visten de azul, tenemos que hacerlo todo. Entonces, hacer política en Venezuela hoy es que todos los políticos, entendamos uno, vamos a negar que hay un problema económico terrible en Venezuela, que los sueldos no sirven para nada, que tenemos una economía dolarizada de facto y que hay inflación sobre la economía. No podemos negar esto. Pero habremos dado un gran prazo cuando reconozcamos lo que es... Hay que reconocer. Si tú llamas ahora y marcas, no sé cuál será el teléfono de Miraflores, seguro aquí los camarógrafos se lo saben. Tú marcas para Miraflores, alo, buenas tardes, con el señor presidente de la República, sí, ya se lo paso, no sé si atenderá, va a atender Nicolás Maduro. Esa es una realidad. Que queremos sacarlo del poder, sí, yo quiero que salga del poder porque estoy en contra de su modelo. ¿Y cuál sería la vía? La vía es democrática. La vía es avanzar en estas elecciones legislativas, buscar mejores condiciones y terminar en un proceso electoral pactado, que termine en unas elecciones libres donde discutamos. Porque aquí todo el mundo dice, vamos a sacar a Nicolás. Pero hay muchos sectores de la socialdemocracia, de Venezuela, de la oposición, defienden lo mismo que Nicolás. Defienden el estatismo, el control sobre las empresas, la economía controlada, la no privatización, las empresas públicas, el gasto público. Nosotros defendemos otra cosa, nosotros defendemos el modelo donde el individuo es lo más importante, donde el que trabaja más, gana más. El tema político es el tema importante, el tema económico también, pero estamos frente a una pandemia del COVID-19. Su apreciación, Leosénis, sobre el tratado, ¿no? Para ya ir cerrando, el tema del COVID-19, el trato que se le ha dado por parte del Ejecutivo Nacional, además los números de control de la pandemia han sido importantes en comparación con los mismos países de nuestra región. Yo estoy en los barrios todos los días, sé los problemas que hay, sé los problemas que tenemos. Por supuesto que yo no voy a hacerles loas al gobierno. Creo que el tema de la pandemia es un tema de todos. Es un tema de quienes estamos en la oposición, es un tema del gobierno. Y lo más importante, yo lamento mucho que no se hayan donado vacunas para Venezuela de Estados Unidos, sobre todo porque Estados Unidos históricamente ha ayudado a Venezuela, históricamente. Yo no sé si es una historia poco conocida, que los primeros libertarios que acompañaron a Miranda para la liberación de Venezuela fueron 200 americanos, que fueron desgollados por el gobierno español, que cuando tuvimos el famoso bloqueo durante el gobierno de Castro, fueron los americanos los que nos socorrieron. Entonces yo lamento que en este momento no se hubiesen donado vacunas para Venezuela. Y yo abogo públicamente porque muchas de esas vacunas, si realmente se quiere ayudar al pueblo de Venezuela, saquemos de la agenda política el tema de la salud. El tema de la salud es de todos. Y todos tenemos que protestar que no se nos dé vacuna. Y todos unidos, oposición y gobierno, tenemos que resolver, ponernos de acuerdo para resolver y que haya millones y millones de vacunas. Y estas jornadas de vacunas que está haciendo el gobierno, sean en millones y millones de venezolanos, podamos inmunizarnos contra el COVID. Tenemos que cerrar la entrevista. Gracias, corazón. Solamente queremos saber puntualmente, ¿irá Leocenis como candidato, aunque se realicen las elecciones el 21 de noviembre? Leocenis García ha sido propuesto por varias organizaciones políticas a la Alcaldía de Caracas y mi nombre será presentado como candidato a la Alcaldía de Caracas, que es donde yo tengo un trabajo social. Aunque sea el 21 de noviembre. Bueno, vamos a ver. Un abrazo. Muchísimas gracias, Leocenis, por haber estado con nosotros en nuestro punto de encuentro. Vamos a hacer una pequeña pausa. Ya venimos con más.